El Ministerio de Salud dio a conocer que en el 2019 se han diagnosticado al alrededor de unos 870 personas con VIH. En el 2007, por ejemplo, la prevalencia de SIDA en Nicaragua era de 12 habitantes por 100.000 habitantes, 12 pacientes por 100.000 habitantes, esto fue en el 2007. Y en el 2016 aumentó a 26 por 100.000 habitantes, es decir, un aumento de más del 100%. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Nicaragua hasta octubre del 2018 se habían diagnosticado 12.700 aproximadamente. De estos, 2.430 ya fallecieron. Bueno, quiere decir que quedan 9.730 que andan en la calle. Ahora, una gran parte, estos son pacientes diagnosticados. Ahora, si estamos hablando que aún en la calle no se ha diagnosticado el 50% de los que se supone que están afectados, estamos hablando que aproximadamente 4.500 personas en Nicaragua son VIH positivas y no se han dado cuenta. Entonces, si nos apegamos a las estadísticas del 50% no diagnosticados a nivel mundial, tiene que ver mucho con el aumento, por ejemplo, la educación. Como bien me dijiste al inicio, hay personas que se dieron cuenta que están infectadas, pero no lo dicen. Y siguen teniendo relaciones de riesgo con otras personas que no se han infectado y entonces las infectan. Entonces, esa es una de las grandes causas de por qué el SIDA va en incremento. Ahora, si estas personas son promiscuas, vamos a suponer que tienen relaciones con tres personas diferentes nuevas en una semana, es decir, la tasa de incremento de propagación de la enfermedad es bastante rápida. Por eso es que siempre se recomienda el uso del condón, sobre todo en las poblaciones de riesgo, como son los homosexuales, como son los varones, sobre todo los solteros, que son, sobre todo si son promiscuos. Mayorga expresó que en el 2014 pasó de 47 a 114 mujeres embarazadas con VIH y que apenas el 68% de los diagnosticados tienen cobertura de tratamiento. La diferencia es que ahora con los niños es que gracias a que se les dio tratamiento a estas mujeres embarazadas, solamente dos niños nacieron seropositivos. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.